¿Sabías que el comino se agregaba a las tumbas de los faraones egipcios como ofrenda? Hoy en día se utiliza para adobar la carne, pero en épocas pasadas, más que un regalo para los gobernantes difuntos, se trataba de una forma de perfumar el proceso de momificación. La semilla del comino era muy preciada para la cultura egipcia, tanto por sus grandes beneficios para la salud, como por su efecto afrodisíaco. Y es que hablamos de una de las pocas plantas capaces de florecer en tierras desérticas. También no hace mucho tiempo en Alemania, era común llevarlo encima como un amuleto contra las brujas. Inclusive, aún existen lugares de este país donde se usa para alejar las malas vibras. El comino, además, es un ingrediente bastante recurrente en el medio esotérico. Según los expertos en el tema, su significado se asocia al poder de la retención, por lo cual, se emplea para evitar robos de objetos materiales e incluso de cosas intangibles, como por ejemplo, la felicidad, el amor y la paz. ¿No es todo esto increíble? Si te ha gustado este video, no dejes de darnos un like y quédate para que sigas aprendiendo de todos los beneficios que ofrece el comino para ti. ¡Comencemos! 1. Increíble poder antioxidante. La primera cualidad y una de las más importantes sobre el comino es que se trata de un poderoso antioxidante. Su composición nutricional, dotada de múltiples grupos vitamínicos, en especial del complejo B, hace de esta planta un arma natural para atacar el deterioro de las células por el estrés oxidativo. Estimula el apetito. El comino es conocido en el mundo por sus grandes propiedades y una de ellas es el poder de estimular el apetito. Su bondad aperitiva se la debemos a una sustancia denominada cuminal, la cual contribuye a la devolución de la sensación de hambre. Se recomienda especialmente en personas con padecimientos como la depresión, la anorexia e incluso la población de la tercera edad. El consumo del té de esta planta durante las tardes representa el remedio ideal para estimular este apetito. 2. Contra la anemia ferropénica La falta de hierro en la sangre puede producir un tipo de anemia, debido a que la cantidad de glóbulos rojos cae por la deficiencia de este mineral. Para ello, los médicos suelen enviar una dieta rica en hierro. Sin embargo, muchos creen que únicamente se puede hallar este nutriente en los productos cárnicos y no solo allí se encuentran. Hay una gran cantidad de vegetales que ofrecen la misma cantidad, e incluso mucho más hierro que una porción de carne. En 100 gramos de comino, por ejemplo, es posible hallar 66.36 miligramos de hierro. ¿Lo imaginabas? Yo no y me parece increíble. 3. Antidiabetes Uno de los beneficios del comino que se descubrió recientemente tiene que ver con su efecto antidiabetes. Para aquellas personas que sufren de diabetes tipo 2, consumir esta especie podría ser de gran beneficio, pues estos pacientes suelen tener una resistencia a la insulina, por lo cual su organismo no funciona bien. ¿Y qué creen? El comino estimula la síntesis de la glucosa e incrementa la sensibilidad que el cuerpo posee para utilizar la insulina. Por lo tanto, su consumo, sin dudas, es muy provechoso para los diabéticos. 4. Previene la hinchazón abdominal Si a diario sufres de hinchazón abdominal y gases, este beneficio es para ti. Una infusión de las semillas de comino en ayunas puede contribuir de manera positiva a la prevención o disminución de trastornos gastrointestinales, como la dispepsia. Todo ello gracias al efecto carminativo de esta especie, lo cual favorece la expulsión de gases. 5. Aumenta tu memoria y concentración ¿Sabías que el comino puede ser definido como ese relajante natural que todos en algún momento necesitamos? Sí, amigos, tal como lo oyen. Y es que al poseer propiedades tranquilizantes, esta planta tiene la potestad de contribuir a la reducción de estrés, la ansiedad y la tensión. Aunado a esto, las vitaminas B y E presentes en su composición nutricional incrementan nuestra salud mental y, por lo tanto, nuestro funcionamiento neuronal. Agrega unas 20 gotas de extracto líquido de comido a tu zumo de limón al empezar el día y aumenta tu memoria y concentración. 6. Anticancerígeno El consumo de alimentos ricos en antioxidantes y vitaminas nos protege ante la aparición de enfermedades, como los distintos tipos de cáncer. Y ya saben dónde pueden conseguir estas sustancias, ¿no? Sí, chicos, en el comino. Los antioxidantes contenidos en las semillas de esta planta son muy buenos para evitar la aparición de tumores cancerígenos. Se ha visto una notable mejoría en pacientes con cáncer de colon que consumen infusiones de comino con regularidad. 7. Higiene bucal Las propiedades antimicrobianas del comino también resultan beneficiosas para nuestra higiene bucal. Verán, chicos, al ser un antimicrobiano natural, el comino elimina de manera directa problemas bucodentales, como la halitosis o la caries. Asimismo, inhibe el sarro o placa bacteriana dental. Genial, ¿no? Si deseas mejorar tu higiene bucal, unas gárgaras con agua a base de comino, sal y limón durante las noches puede ser tu opción ideal. Impleméntala. 8. Mejora los problemas estomacales Conversábamos anteriormente del efecto carminativo que posee el comino, pero las bondades de esta especie a nivel digestivo no quedan allí. Les explicaré, amigos. El consumo de esta semilla en forma de infusión también contribuye a disminuir la proliferación de microorganismos ajenos a nuestra flora intestinal, como es el caso de la Helicobacter pylori. Aunado a esto, también proporciona alivio ante padecimientos como las úlceras estomacales o la gastritis. ¿Te duele constantemente el área abdominal? Pues aquí te dejamos esta opción natural para que elimines los parásitos intestinales. 9. Diurético y depurativo natural El comino estimula el sistema renal, permitiendo así que quien lo consuma vaya más seguido al baño a orinar. Esto, lejos de ser una desventaja, es un gran beneficio puesto que los alimentos con estas propiedades diuréticas nos ayudan a prevenir infecciones del tracto urinario, e inclusive otras condiciones relacionadas como, por ejemplo, los cálculos. Además, la micción continua ayuda a nuestro cuerpo a deshacerse de todo tipo de toxinas acumuladas a través del tiempo. Así que el comino es también una gran opción para depurar el organismo. ¿No te parece increíble? Para obtener este beneficio, lo único que debes hacer es diluir un poco de comino molido en agua y tomarlo caliente. 10. Alivia la dismenorrea Para nadie es un secreto que la dismenorrea se caracteriza por ser un padecimiento doloroso e incómodo para todas las mujeres durante la menstruación. Sin embargo, en el comino podemos encontrar ese gran apoyo natural. Pues, al incrementar la producción de estrógenos, esta especie resulta un buen regulador hormonal, perfecto durante el periodo menstrual, pues también ayuda a aplacar el dolor que dicho proceso suele conllevar. Un masaje con aceite esencial de comino en el vientre o una taza de té a base de sus semillas resulten ideales para aliviar la dismenorrea. 12. Mejora los problemas respiratorios La implementación del comino en padecimientos respiratorios como la bronquitis o tuberculosis es un hecho real. Y es que gracias a su acción anticongestiva y expectorante, esta especie impide que las diversidades de microorganismos presentes en el ambiente causen resfriados u otro tipo de infecciones respiratorias. La desinfección de nuestro organismo a través del comino la podemos llevar a cabo al ingerir todas las noches dos gotas de aceite esencial de esta especie con agua y azúcar. Prueba esta bondad y verás. 12. Combate los forúnculos Los forúnculos son protuberancias purulentas y dolorosas que se forman en nuestra piel a raíz de una infección bacteriana. Antiafecciones cutáneas de este tipo, el comino se muestra como candidato ideal para contrarrestar estas erupciones. Al ser una fuente de fósforo y cuminaladehidos, el comino interviene en la eliminación de toxinas, mientras que su acción bactericida y antiséptica previene este brote indeseable de espinillas. La aplicación de una mascarilla de comino negro dos veces al día durante una semana te proporcionará ese bienestar necesario para eliminar los forúnculos y el acné. Tu piel te lo agradecerá en gran manera. 13. Favorece la pérdida de peso Sí, sé que dije antes que el comino estimula el apetito. Sin embargo, en cantidades específicas puede ayudar a bajar de peso. Esto se debe a que estimula la diuresis, es decir, las ganas de orinar. Y esto ayuda a eliminar la retención de líquidos, que muchas veces es lo que nos genera unos kilitos de más. Ahora bien, no hay que olvidar que el comino también tiene muchos beneficios para el estómago. En general, ayuda a tener una mejor digestión y esto también favorece la pérdida de peso. Lo ideal es usarlo como un condimento más, tal cual la sal o la pimienta, en cantidades puntuales, solo para dar sazón. 14. Alivia tensión muscular Un masaje con aceite esencial de comino puede ayudar a relajar la tensión y disminuir el dolor muscular que queda luego de una larga jornada de trabajo. Esto gracias a que posee cierta capacidad antiinflamatoria que consigue a través de su poder antioxidante. Ahora bien, el mismo efecto se puede conseguir colocando de manera tópica con presas calientes de la infusión de las semillas de comino. ¿Qué dices? ¿Te animas a probar este remedio? 15. Reduce el colesterol El consumo de comino, ya sea como especia o en extracto, puede ayudar a reducir el exceso de colesterol malo en la sangre. Así lo demuestran algunos estudios médicos que realizaron en personas con obesidad, quienes comúnmente sufren de un alto nivel de colesterol LDL. Mantener este valor equilibrado es muy importante, debido a que su descontrol puede llegar a desencadenar enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo, la hipertensión. Incluir el comino a tus recetas es un excelente preventivo contra este tipo de patologías. Hemos llegado al final de este video. ¿Qué otros beneficios conoces del comino? Déjalos en los comentarios para que otras personas los conozcan. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!